Los valientes caraqueños del oeste, quienes una vez más demostraron su irreverencia frente al abuso del poder y frente al chantaje. El chantaje quedó derrotado en la capital de la república. Comenzamos a escribir una nueva historia. Esperábamos mejores resultados, sí, pero no puedo dejar de agradecer a los valientes que en apenas tres meses nos organizamos y constituimos la primera opción de todos los caraqueños frente al régimen de Nicolás Maduro. Ahora los independientes somos una fuerza que se construye en la capital de la república y se va a extender a lo largo y ancho del país. Quiero felicitar a los alcaldes electos del Lápiz en toda Venezuela y a los más casi 200.000 electores que votaron por la Alianza del Lápiz en este debut de la educación y de las fuerzas de la educación en toda Venezuela. Quiero mandar un mensaje en especial, es a la desesperanza. La desesperanza nos ganó en Caracas. La desesperanza es producto de la incoherencia, de la corrupción, de la decepción, de la imposición y de los chantajes. Hoy, Caracas y Venezuela tienen una gran decepción. Estamos frente a una sociedad profundamente doida por la falta de ética en la conducción de la política. Créanme que nuestro mayor esfuerzo va a ser unirnos con ustedes, unirnos con los decepcionados, construir esperanza donde hoy no la hay. Para nosotros, hoy, es una obligación ética y moral salvar a la República por medio de ideas, de programas y de opciones claras. Una vez más se demostró que simplemente la unión de unos cogollos no significa nada. Que lo que hay que construir son nuevas opciones, con programas, con ideas. Y aquí, en el lápiz y en los independientes, existe un programa de ideas claras que lo vamos a llevar a cada rincón de Venezuela. Gracias. Gracias.